El gobierno lo que pretende es, digamos, hacerse de los dólares que se va a hacer en el transcurso de estos próximos 5 o 6 meses, porque nosotros vamos a seguir vendiéndolo normalmente, como se ha vendido la cosecha hasta ahora, lo quiere hacer concentrado. Entonces, por supuesto, por la asfixia de dólares que tiene la Argentina, y por eso no es, digamos, causado por los productores, ni mucho menos, sino que es la consecuencia de las malas políticas que se aplican desde hace muchísimo tiempo, y la falta de moneda, y bueno, y ahora reforzadas con, digamos, decisiones que no van acordes a la generación de confianza. Entonces, pretender solucionar por este lado estas cuestiones, ya decíamos que no, pero la sorpresa fue que, digamos, algo que nosotros venimos diciendo y que sospechábamos, que era la reestauración diferencial de derechos de exportación, quedó bien explícita, ¿no? Ahora quedó bien explícita, y bueno, y eso, digamos, es peor, porque eso ya es dinero que no va a ir siquiera a el área público, a las finanzas públicas, y va a ir, digamos, a una transferencia a sectores, a otros sectores de la cadena de la soja, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso es una señal muy mala hacia la política, ¿no? Porque es no considerar, digamos, todo el valor agregado que tiene el campo, y que, de alguna manera, digamos, bueno, hace que las exportaciones sean donde están, ¿no? Daniel, recién decías vender normalmente, el productor va a continuar de aquí en los próximos 5 meses, ¿vos creés que el ritmo de venta va a ser el que debería ser, teniendo en cuenta las perspectivas de devaluación, los hechos concretos, ya en el Banco Central anunció que ya arranca hoy con un diferencial del 1% el tipo de cambio oficial, y además con este mismo antecedente de las últimas horas, que hay constantes cambios de la regla de juego, ¿vos estimás que efectivamente va a seguir vendiendo normalmente el productor de aquí en más? No, a ver, lo que quiero decir es, hasta este momento, respecto al año anterior, hemos vendido la misma proporción de la cosecha, entonces no hay ninguna alteración de la que muchas veces el gobierno acusa, de que estamos, digamos, especulando y reteniendo, eso es lo que quiero explicar, no hay ninguna pretensión, hasta ahora se ha vendido normalmente, y de acá en adelante, de acuerdo a las finanzas de cada uno de los empresarios productores, dependiendo de cómo vende, por supuesto que en esta condición de inestabilidad de la que ya me referí recién, lo que nosotros conocemos es el cereal, es el grano, y esa es nuestra moneda de valor, esa es nuestra reserva de valor para todo lo que tenemos que afrontar de acá en adelante, entonces va a ser muy minucioso, por supuesto, el análisis que haga cada productor, pero normalmente, digamos, en lo que ha sido la historia, la cosecha se termina vendiendo durante el periodo, digamos, hasta que ingresa la próxima cosecha, entonces, por eso me refiero que, digamos, lo que quieren es acelerar un proceso que se va a dar naturalmente en estos próximos 5 o 6 meses.